Música Vengo a hablar de lo que es el barrio en el que yo vivo, Loma de San Jerónimo, en donde nací hace 51 años, en donde desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre, ahora yo y Dios quiera que mis hijos sigan amando y queriendo ese espacio maravilloso que tenemos en Asunción. Hoy Loma de San Jerónimo es un destino turístico, una oferta turística que le hacía falta a los asuncelos. Loma de San Jerónimo tiene todo un bagaje vivencial, barrial, que está puesta al público tanto nacional como extranjero. Y gracias a Dios gustó. Pero ¿por qué Loma de San Jerónimo llega a este momento de ser el barrio más reconocido, más publicitado, un poco yembo turismo, dicen algunos? Por el hecho de que se pintaron los frentes de las casas y porque pusieron su mesita a vender el mellu y el cocido. No, señores. Loma de San Jerónimo tiene mucho más que eso. Loma de San Jerónimo tiene historia, tiene sentido de pertenencia, tiene su propia cultura, tiene un espacio peculiar porque está anclado en una de las siete colinas de la ciudad de Asunción. Y por ser un barrio que vivimos en la periferia de la ciudad, que a mí no me gusta usar la palabra ser barrio marginal, porque ni un barrio debe ser marginal. Tenemos que desterrar esa frase. Es un barrio periférico porque vivimos a la periferia del río, periferia de la ciudad. Los pobladores de Loma de San Jerónimo nos enteramos en algún momento de que existía la factibilidad de poderlo convertir en un sitio de recorrido turístico porque tiene su peculiaridad, como dije. Conservamos la ocupación urbana, que fue espontánea más o menos desde el año 1800. Tiene una vista fabulosa a la orilla, vista al río. Tenemos cultura propia, como les dije, tenemos nuestros festejos patronales de 30 de septiembre, que es de San Jerónimo. Tenemos el Vía Crucis, que hace más de 80 años los mismos pobladores con los estacioneros que son del lugar lo vienen haciendo año tras año, llueva, haga frío. Sea como fuese, ellos salen a hacer su devoción al santo descalzos, que ya son uno de los pocos estacioneros que conservan esa veneración. Tenemos el Club Social, que está también anclado en ese espacio de 3,2 hectáreas de terreno. Los pobladores nos enteramos que tenemos título patrimonial protegido, ordenanza manal, la Municipalidad de Asunción, sin que nosotros supiésemos cómo. El hecho es que está. Eso llegó a oídos nuestros a través de un curso de posgrado en la carrera de arquitectura, en la materia de reconversión urbana. Llegaron hasta nosotros, nos dijeron, ustedes tienen esto, pero falta la parte en la que ustedes se tienen que comprometer. Ustedes tienen que querer de que San Jerónimo sea un lugar visitado por la gente y ustedes puedan tener la oportunidad de hacer dinero. Y así lo hicimos. Nos juntamos unos pocos, digo yo, caraduras. Porque tenés que ser caradura para soñar no teniendo nada, no teniendo oportunidad de crecer, más que yo como mamá trabajar al lado de mi esposo en lo que puedo para que mis hijos puedan estudiar. Pero ahí no terminan las cosas. Entonces tenemos que empezar a pensar a qué somos capaces de. Qué, qué hacer generar desde nuestro propio lugar. Yo como ama de casa, dejar de lavar un poco los cubiertos, dar la vuelta al guiso, como siempre digo, apagar la hornelita y salir a la calle a trabajar con nuestros vecinos. Lo mismo hizo la señora Graciela, que es mi vecina, que abrió su sala y puso al centro de informaciones. Así lo hizo la señora encargada del oratorio, una señora que cocina riquísimo, hace una rica chipazo. O chipaguazú. Entonces ya teníamos algo que ofrecer. Faltaba barrer las calles, hacían alguno que otro evento. Le pedimos a algunos amigos, vos querés cantar, vos querés venir a autuar. Pero ¿quiénes nos dieron todas esas indicaciones? La Secretaría Nacional de Turismo. La señora ministra apostó a los pobladores. Yo les voy a apoyar. No me vengan a pedir plata. Yo dinero no tengo. Pero la capacidad técnica de toda esa cantidad de jóvenes que tiene la Secretaría se instaló en San Jerónimo hasta hoy día. Ellos no sabían de sábados, de domingos, de feriados, de días de mucho sol, de lluvia. Se les criticaba. Quien sabe, un millón para pagar, oye, pagar. Quien sabe, va, e, o cobrar aparte. Todo ese tipo de cosas las padecieron y los padecimos. Y los seguimos padeciendo. A mí sí que me ha asignado los salarios del Ministerio de Educación, de Municipalidad, de todos los lados. Yo era la que más ganaba en todos los barrios y no tenía ni para ponerme un champion como la gente para salir a patear. Pero, señores, esa es la propuesta que queremos en Loma de San Jerónimo. Muchos de acá a lo mejor ya conocen. Es un lugar que está cerca del centro. Tiene siete manzanas irregulares. Tiene pasillo, escalinata, la capillita, el club. Hay un servicio de gastronomía. Pero yo no quiero que se queden con ir a ver un lugar pintoresco, nada más. Sino que aparte de venir a pasar con nosotros una vivencia barrial de sentarse a tomar un cocido, comer un bellú, traerle a tu hijo, tu gatito, tu perrito, que muchos de ellos por cierto lo hacen, ¿verdad? Entonces, la propuesta es pasarla en la calle con la gente, nuestra vida de paraguayo. La ropa tendida por el alambre, de repente una nenita que sale corriendo porque la mamá le está llamando la atención. ¿Por qué prohibirnos a tener esa vida de barrio? Si eso es Paraguay, el chico sentado en la vereda tomando el tereré hasta alta hora de la noche. Pero la propuesta nuestra no se basó solamente porque queremos que el turista venga o aquel visitante venga a consumir y que nos ponga una moneda en el bolsillo. No, una de las cosas era porque veíamos que la gran mayoría de jóvenes, porque contamos con 125 familias, que hace un promedio de 600 habitantes, en los cuales la gran mayoría son jóvenes, que les decimos los ninini, estudian y trabajan, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes están con la contaminación propia de cualquier ciudad en desarrollo. Todos los vicios, todas las cosas que a las mamás que queremos el bien para los jóvenes no nos gusta. Esa es el aputú, tratar de buscar alternativas de subsistencia que tengan que ver con el trabajo honesto y que puedan hacerlo desde su lugar, en su casa, con la poca herramienta que tienen. Tengo unos minutos acá que me encantaría que sean más horas para poder compartir. Tengo tantas cosas que contar porque construir ciudadanía significa eso. Salir de tu casa, no importa cómo, hacer lo posible, aliarte con gente como nosotros lo hicimos. Una entidad financiera con créditos blandos que pagamos todos los lunes. Sábado y domingo trabajamos, los lunes ya viene a cobrarnos la financiera, nuestros préstamos que nos dieron para comprar la taza, el platillito, un poco una silla más para que la gente pueda tener un servicio un poquitito más respetable. Nos aliamos con una agencia de publicidad que, dicho sea, pasa unos chicos que se instalaron en el barrio, vivieron lo que es estar en un lugar con gente, como ellos dicen, reales, ¿verdad? Porque el que te putea, te putea de verdad, decían. Entonces, ellos hicieron el logo que hoy lucimos con las casitas asignadas. Es un poco el relato que cuenta gráficamente lo que es el Loma de San Jerónimo. Y otras cuantas gente, arquitectos, ingenieros, artistas plásticos, fotógrafos que con su trabajo alzaron a nuestra página de Facebook, que me gustaría que también los que nos visitaron lo hagan. Todas esas cosas hicieron que hoy sea un éxito Loma de San Jerónimo. Tenemos un promedio de más o menos de 1.500 visitas por fin de semana. Tenemos, por decirle, un ingreso de más o menos 10 millones por sábado y 10 millones por domingo que queda el Loma de San Jerónimo. Bueno, para cerrar mi exposición de esta noche, sin antes invitarles a todos que sean nuestras próximas visitas, les quiero decir un refrán que dijo San Jerónimo. De acuerdo a tu fe, así te irá en la vida. Si tienes fe, nada será imposible. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!